A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos en este amanecero. Hoy es 17 de abril, miércoles, amanece Bogotá con la calle, ese corredor occidental, calle 26, avenida El Dorado, afortunadamente habilitada, después de la increíble batalla campal de anoche, que se prolongó por siete horas, de un enfrentamiento inédito a palos, a correazos, entre taxistas y motociclistas. Los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan, los moteros, los motociclistas que usan esas aplicaciones, llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos, a golpes, con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD, primeros gestores de convivencia de la alcaldía, que también salieron pagando los platos rotos. Originalmente, la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones, de Uber, de Didi y de Pickup. Y los de las motos se les enfrentaron alegando, porque ellos las usan, el derecho a trabajo. Y se enfrentaron a la colombiana, a golpes y a totazos y a coñazos, exigiendo a los motociclistas que lo dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones. Ya les voy a hablar de la forma y del fondo, como dice el presidente Petros, un caos que dejó heridos, la denuncia de la secretaria de gobierno, de insultos a sus gestores, gente de buena voluntad que va allí a trabajar, pero especialmente los efectos en miles de pasajeros de transeúntes en Bogotá que terminaron cargando maletas en plena calle 26, intentando o llegar o salir al aeropuerto El Dorado, en donde, por supuesto, muchos vuelos se perdieron. Ya la vía, la 26 y Transmilenio, están fluyendo esta mañana con normalidad, por fortuna. Bienvenidos, muy buenos días. El Senado aprobó anoche 28 de los 94 artículos de la reforma pensional del gobierno, una aprobación un poco sorpresiva, basada en el acuerdo con el Partido Liberal o con parlamentarios del Partido Liberal que otra vez se sumaron al gobierno. La aprobaron con la expectativa de que el mínimo pasa de tres salarios mínimos a 2.3. En la práctica, quienes cotizan hasta 2.600.000 pesos, todos tendrán que ser pensionados en colpensiones. Y sé de colpensiones en que la plata no la va a manejar un político, el actual presidente de colpensiones, o un politiquero en el futuro, que van a ser miles de billones de pesos, sino que la plata podría ir a una fiducia en el Banco de la República, alejando un poquito el fantasma de que el gobierno termine convirtiendo ese fondo, la plata de las pensiones que va de los fondos privados a colpensiones, en su caja menor, ahora que está pensando en una constituyente. La mesada adicional de noviembre fue aprobada, los requisitos para la pensión de invalidez, todavía no se aprueba el umbral, ni qué entidad va a manejar el ahorro pensional. La propuesta es, si es esa fiducia, en el Banco de la República, tal vez la mejor de las opciones. Si usted tiene la intención, si usted es joven, o inclusive no lo es, y tiene la expectativa de pensionarse, lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2.600.000 pesos, todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí, lo harán en colpensiones, y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado. A las 8 de la noche se rompió el quórum y se levantó la plenaria en el Senado, así que hay triunfos del gobierno y también algunas batallas ganadas por la oposición. También, en segundo, les voy a contar las medidas que anuncia el acueducto para los que gasten más de 22 metros cúbicos mensuales, que es desincentivar para los despilfarradores, para quienes derrochen agua en Bogotá, que serán castigados con una tarifa más alta. El metro cúbico costará 3.380 pesos, pero lo mismo, sube en Soacha, en Zipaquirá, y sube en municipios a los que Bogotá, Cachanzipá, Tocanzipá, a los que Bogotá les vende agua. Hoy el turno del racionamiento, turno 7, es para barrios de Fontibón, Kennedy, y municipios del occidente como Funza, Madrid y Mosquera. Esta tarde comenzarían las lluvias, o mañana más tardar, dice el pronóstico del IDEAM, el gobierno, mientras tanto, comenzó una campaña. Finalmente, se la pidieron desde el año pasado, una campaña para ahorrar agua y energía en todo el país. Hay crisis de energía y agua, pero también esta mañana crisis de medicamentos. Siguen larguísimas filas, hasta seis horas, para pacientes de Audifarma y del dispensario de compensar que queda en el norte de Bogotá, en donde hay miles de personas suplicando esta mañana que les entreguen sus medicamentos para muchas enfermedades. Audifarma es la farmacia, además de seis EPS, y las medicinas escasean. El INVIMA dice que no es su problema. El Ministerio de Salud dice que es problema de los laboratorios, y los laboratorios dicen que es un problema en un eslabón en la cadena de las EPS, que es la única de los trámites lentos en el sector de la salud. Escasean las botellas, los vidrios, y escasea la cadena operativa alrededor de los empaques y las moléculas. Ya les voy a contar la situación de medicamentos. Y hoy, finalmente, llegó el 17 de abril. Es el día en que se le acaba el plazo al presidente Maduro de Venezuela para cumplir los compromisos sobre democracia. A las tres de la tarde en Washington se anuncia el restablecimiento de sanciones. Lo hará el mismo gobierno Biden que le entregó a Maduro a Alex Saab y que confió en que María Corina Machado iba a ser candidata presidencial. La bloquearon, la vetaron, y esta mañana ni siquiera Corina Lloris, la sucesora, ha podido inscribirse. Se mueve la política con esta decisión, que tocará, por supuesto, los planes del gobierno Petro para comprarle gas y petróleo a PDVSA en Venezuela. Historias para acompañarlos esta mañana. Hoy, hace 10 años, murió nuestro Nobel García Márquez. Hoy arranca Filbo, la Feria del Libro, para la que llegó el presidente Lula de Brasil anoche, que se reúne hoy con Petro, ambos compañeros de la izquierda en América Latina, ambos progresistas, pero van a hablar también, va a hablar el presidente Lula en la Feria del Libro en Bogotá. Historias que les vamos a contar a partir de esta mañana. Es un gusto saludarlos. Les voy a contar también de la confesión de la ministra Yesenial Olaya, que es la ministra de Ciencia, que dice que se le fue un dedo, que es un problema de digitación, el tema de su hoja de vida, a modo de excusa, en el debate parlamentario de anoche. Aquí está lo más importante, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Los bloqueos, los trancones, los disturbios, y el malestar, que se vivió en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, con los viajeros, que llegaron tarde a tomar los vuelos, en la terminal aérea, y todo por los taxistas, que estuvieron bloqueando, y protestando desde las horas de la tarde. Dicen los conductores de taxi, que trabajan en la terminal aérea, que están cansados, de todos los carros, que trabajan con aplicaciones. Según ellos, ellos están maniatados, frente a la piratería, porque no pueden pedirle el celular al usuario, no pueden verificar quién va en el carro. La situación se fue tornando más complicada, en el momento que algunos conductores de taxi, en compañía de algunos uniformados, de la Policía Nacional, decidieron bajar a los usuarios, y detener los carros, que para ellos, trabajaban con la aplicación. Bueno, aquí ya tenemos varios piraticas abrillados, ya los hemos hecho abrillar. Lleguen, 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 derecho al trabajo, todos somos libres como el viento, así que lleguen a la Cali con 26. Se enfrentaron los taxistas, se enfrentaron los conductores de aplicación, la policía tratando de contenerlo, y precisamente comenzaron las explosiones, muy cerca al aeropuerto El Dorado. Ya se formó, ya se formó, señores. José Daniel López, es el director de Alianza IN, el gremio que reúne, a las principales aplicaciones de tecnología, e innovación en Colombia. Es inaceptable, que unos muy pocos ciudadanos, estén bloqueando la calle 26, estén abusando de usuarios, de conductores que trabajan a través de aplicaciones de movilidad, bajándolos de los carros de forma violenta. El caos de anoche dejó un taxista herido, y la denuncia de la Secretaría de Gobierno de insultos a sus gestores de convivencia, y a miles de pasajeros caminando con sus maletas por la calle 26, para no perder sus vuelos nacionales o internacionales. Se avanza lentamente el segundo de los cuatro debates de la reforma pensional en el Congreso, y todavía no se discuten los puntos centrales, como cuánto vamos a tener que cotizar nosotros a Colpensiones, y quién va a manejar nuestros ahorros en el nuevo sistema. El presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Yo no quiero que Colpensiones la tenga, ni el Ministerio de Hacienda, porque es que de pronto hay una crisis económica y la gastan. Es mejor que la tenga una fiducia el Banco de la República. La senadora María José Pizarro, presidiendo los últimos minutos del debate. Por tercera vez le pido a los señores de la puerta que hagan sonar la campana, o me traen la campana y la hacemos sonar acá. Al final el cuórum se rompió, porque faltaron tres senadores en el recinto. Para la senadora Clara López, desde el pacto histórico, es claro que aquí hay una jugadita de la oposición. Yo lamento mucho el desarrollo de la operación reglamento que está poniendo en marcha la oposición. En las últimas horas, el gobierno anunció que convocará a las empresas del sector energético a una mesa de trabajo en medio de la alerta por el riesgo de apagón. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, pidió a los empresarios que se bajen del RIN y comiencen a construir en conjunto con el gobierno nacional. Entregando propuestas para construir país y no subidos en un RIN que en esta pelea nadie va a ganar. Bogotá sigue gastando agua y la crisis de abastecimiento se agudiza. Poco llueve o casi nada y el plan de racionamiento, aunque ha reducido el consumo, no es suficiente. El alcalde Carlos Fernando Galán. Estamos evaluando, en caso de necesitar adicional, porque estamos en una situación difícil, qué alternativas tendríamos y estamos haciendo un estudio que podría hacerse eventualmente para traer más agua del agregado norte a Bogotá, si podemos ampliar la capacidad de Tibitoc. Estamos evaluando las diferentes alternativas. Además, desde la Alcaldía de Bogotá se conocieron las nuevas tarifas de sobrecosto para que los ciudadanos ahorren agua y contribuyan que los embalses dejen de bajar su nivel de riesgo. En el caso de Bogotá, el metro cúbico adicional de agua este mes tendrá un costo de 3.380 pesos. En Soacha, será de 3.105 por metro cúbico superior al límite. En Gachancipá, 2.384. Y lo que será de Tocancipá y Zipaquirá al mismo tiempo, quedó la tarifa en 2.082 pesos. Habemos muchas personas discapacitadas aquí desde las 5 de la mañana. Es la hora que ni siquiera nos han atendido. Por favor, pónganse la mano en el corazón. Más de ocho horas de pilas en los pacientes de diferentes EPS para reclamar sus medicamentos en los dispensarios del país. En muchos no hay disponibilidad y en otros no hay capacidad para entregarlos. Las EPS piden que el gobierno les cancele lo que les debe. Ana María Vesga, presidente ejecutiva de ASEMI. Hemos tenido una agencia sanitaria prácticamente paralizada desde que inició el gobierno, con más de 60.000 trámites represados. La JEP decidió rechazar por ahora la solicitud de libertad de Salvatore Mancuso. Según el tribunal, el exjefe paramilitar debe cumplir primero con algunos compromisos ante la jurisdicción. Juan Carlos Villamizar es asesor de Mancuso. Hablamos de una persona que ha cumplido con su condena, que no hay justificación alguna para que siga privado de la libertad y que al día de hoy no hay un juez de la República, un magistro de la República que tome esa decisión por una cuestión de competencia. El gobierno nacional confirmó que ya no tiene negociaciones de paz con alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC, Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno. Pues en todo momento le hemos dicho a Germán Lozada que estaríamos dispuestos a hablar, pero ahora después de su declaración no sabemos en dónde se ubica. La ministra de Ciencias, Yesenia Olaya, reconoció ante el Congreso que fue un error de digitación los errores cometidos en su hoja de vida donde apareció como profesora de Harvard. Percatamos una inconsistencia en el diligenciamiento de la plataforma CIGEC, donde se menciona la fecha de retiro aludiendo a la fecha de expedición de la constancia emitida por la universidad. Esto fue un error de dedo de mi parte. El presidente Gustavo Petro arrementió contra el gobierno de Ecuador por la irrupción de las fuerzas ecuatorianas a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Ecuador y a Israel prácticamente dándose la mano en la competencia por la barbarie. Eso no puede ser. El señor Glass debería ser reintegrado en su derecho al asilo, en mi opinión personal. Y si el gobierno de México decide ir a la Corte Internacional de Justicia y a las Naciones Unidas, los acompañaremos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. He ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Asimismo, se refirió el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Queremos también proponerles que nos acompañen suscribiendo la denuncia en el Tribunal de Justicia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llegó este martes a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro, un encuentro de los líderes principales sudamericanos en medio de las tensiones entre México y Ecuador. Asimismo, tendrá una agenda donde se reunirá con el presidente Petro en la Casa de Nariño y luego ambos mandatarios estarán en la inauguración de la Feria Internacional del Libro, donde el presidente brasileño es el principal invitado. Hoy se espera que Estados Unidos anuncie la decisión con respecto a las sanciones a Venezuela. Ya en las últimas horas, el Departamento de Estado dejó entrever que tomará acciones contra el régimen de Maduro por no cumplir en su totalidad con los acuerdos de Barbados. Y el momento ha llegado. La licencia general 44 que permite las transacciones con el petróleo y gas de Venezuela vence a la medianoche. En el transcurso del día en Washington se espera que se anuncie qué decisión tomaron. Habló hace unas horas el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller. La selección colombiana femenina de fútbol sigue en alza. Las cafeteras golearon 4-1 a Venezuela en la segunda fecha del Sudamericano. ¡Intenta Estefanía! ¡Panón al fondo! ¡Gol! 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 En Champions League, Borussia Dortmund superó en el global 5-4 Atlético de Madrid y el PSG venció 6-4 al Barcelona ubicándose en las semifinales del torneo. ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Increíble! ¡Gol! Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. ¡Señoras y señores! Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermó por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Empezando a Rosario y yo. Tendrón, noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar qué locura. Historias reales de lo que no se habla con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por PorqueQuieroEstarBien.com y programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en Boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Esta es Blue Radio La Alternativa Siete de la mañana diecisiete minutos sobre los bloqueos de anoche que terminaron a la una de esta madrugada está informando en este momento el alcalde Carlos Fernando Galán comillas no vamos a permitir bloqueos al aeropuerto El Dorado ayer a las cinco y treinta cuando recibí información sobre un bloqueo en la avenida El Dorado en inmediaciones del aeropuerto mi instrucción fue clara intervenir para levantar el bloqueo dice el alcalde la policía entró a dispersar el bloqueo pero este se reactivó varias veces claro porque bloqueaban un pedacito se iban y bloqueaban dos calles más adelante lo que obligó a intervenir en repetidas ocasiones hasta que la avenida El Dorado estuviera totalmente despejada en Bogotá nadie va a bloquear el aeropuerto ojalá ni vamos a permitir que nadie distinto a las autoridades competentes habilitadas por la ley haga retenes e inspecciones no menciona Ricardo a los motociclistas que son los que terminan en esa terrible en esa batalla acampal a correazos cogiéndose a palos a piedra con los taxistas anoche tarde en la zona en la avenida más importante de Bogotá la avenida El Dorado buenos días hubo comunicado también de la agremiación de las aplicaciones de los sectores tecnológicos que manejan entre otros las apps como Uber como Divi que prestan los servicios de transporte hacia el aeropuerto El Dorado diciendo que es absolutamente inaceptable que estemos en las vías de hecho que estemos en la violencia cuando incluso muchos taxistas ya están subidos a las aplicaciones tecnológicas taxis libres Uber por ejemplo ya tienen un apartado específico para los taxistas la verdad Felipe es que lo de anoche es absolutamente vergonzoso si usted ve las imágenes estas que están en este momento en el canal de Youtube son los hombres del ESMAD de la policía intentando frenar el enfrentamiento de correazos a palos a coñazos los taxistas contra los motociclistas o mejor los motociclistas contra los taxistas que estaban bloqueando en el fondo gravitando el tema de las aplicaciones la verdad es que uno ve esas imágenes Néstor y lo primero que uno piensa es que están exacerbados los ánimos porque esta imagen la estamos viendo hoy en Bogotá pero la podríamos estar viendo en cualquier otro lugar del país si esto Felipe es provocado porque no tenemos una reglamentación clara los taxistas dicen las aplicaciones son ilegales pero las aplicaciones son para taxistas y para motociclistas incluidos pero es que esa legislación nunca se hizo acuérdese que en algún momento el expresidente Juan Manuel Santos se la encargó al entonces vicepresidente Germán Vargas nadie se ha sentado a hacer esa tarea y como esa tarea no está hecha Felipe en la mitad se están quedando los pasajeros porque no es coincidencia que escojan la avenida El Dorado para llegar a ese bloqueo mucha gente Néstor tuvo que bajarse del vehículo particular fuera o no de esa aplicación bajarse de los taxis sacar la maleta y empezar a caminar y arrastrarla para llegar al aeropuerto y para no perder el vuelo la aeronáutica civil ayer recomendaba sumarle al menos dos horas a quienes tenían vuelos cuando empezó el bloqueo y hasta la medianoche que era lo que se estaba demorando todo el proceso de movilidad alrededor del Dorado y la gente y la gente termina es cierto pagando los platos rotos si no hubiera ciudadanos afectados estas imágenes de taxistas y motociclistas agarrados a palos y a correazos serían casi casi Felipe divertidas pues porque es una pelea entre ellos pero como los que pagan los platos rotos de esa pelea somos los ciudadanos los que pagamos los habitantes la gente que se mueve por la 26 quienes salían no llegaban del aeropuerto el que perdió un vuelo imagínese para explicarle esta situación de las correas y la pelea la gente caminando por la avenida del Dorado como si estuviéramos en el viejo oeste en el salvaje oeste caminando porque los señores se estaban agarrando siguiendo la historia la crónica en Bogotá desde anoche terminó el bloqueo pasada la una de la madrugada Eduard Porras Néstor nuevamente buenos días para usted y para todos los oyentes de Blu Radio hablemos de la noticia del momento los bloqueos el malestar y todo el caos que se originó sobre la calle 26 llegando al aeropuerto del Dorado inicialmente en horas de la tarde los taxistas decidieron bloquear el paso de los carros que trabajan con la aplicación comenzaron a bajar a todos los usuarios y a decirle a la policía que tendrían que inmovilizar esos vehículos porque trabajan ilegalmente en nuestra ciudad escuchen ustedes mismos el malestar que se presentó ayer sobre la calle 26 con avenida ciudad de Cali tienen derecho a opinar a protestar a hacerse sentir pero esta no es la forma bloqueando las vías no no es la forma pero es salida internacional y ya debería estar haciendo check-in ese malestar llegó a todos los carros de aplicación que trabajan en Bogotá y también a las motocicletas y por eso los conductores de motos y vehículos que trabajan con este tipo de aplicación llegaron hasta este punto y en medio de su inconformismo pedían a las autoridades que los dejaran trabajar se encontraron de frente con los taxistas y hubo un choque casi a las 9 de la noche ahora escuchen a la otra parte a los grupos de moteros que llegaron hasta el occidente de la ciudad lleguen, lleguen, lleguen lleguen derecho al trabajo todos somos libres como el viento así que lleguen a la calle con 26 disputas de parte y parte llegó la policía nacional trataron de mediar y mientras tanto las personas que iban a tomar sus vuelos en el aeropuerto El Dorado retrasados caminando con sus maletas para tratar de llegar hasta la terminal aérea ahora los disturbios ya bastante fuertes para tratar de dispersar a todas las personas que estaban bloqueando el paso de los vehículos hacia el aeropuerto El Dorado ya se formó ya se formó señores ya en la madrugada la secretaría de gobierno a través de X manifestó que varios de sus funcionarios que estaban tratando de mediar la situación fueron amenazados de muerte un taxista resultó herido y el paso se reabrió nuevamente casi a las 12 de la noche luego de varias conversaciones varias charlas con los conductores de taxi que manifestaron que si no van a cumplir sus peticiones de sacar a los conductores de aplicación volverán a bloquear esta importante vía que conduce al aeropuerto El Dorado Eduard Porras Blue Rápido Bueno, volverán Eduard no la alcaldía el alcalde Galán lo que está diciendo esta mañana es que no lo va a permitir esta Felipe para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube son las imágenes de ese enfrentamiento de anoche esto con la gravedad de lo que tiene pero esto es como escena de colegio cuando usted se enfrentaba con sus amigos a los otros amigotes en el colegio cada uno en una acera intentando ver cuál era el peor de todos a correazos con varillas el problema es que ellos nos prestan un servicio usted se imagina yo veo a esa gente así de violenta usted se sube esa es la pregunta que me hago ¿me subo a esos carros? normalmente lo hago y entiendo Néstor esta es padre la escena es grotesca la gaminería social la verdad en Bogotá con el perdón con el perdón de los gamines es decir es que esto de verdad es absolutamente penoso que ocurra en Bogotá en la vía que esta debería ser a la misma hora estaba llegando el presidente Lula da Silva de Brasil digo me da me da un poquito de vergüenza ajena pero lo cierto es que Néstor pues el estado digo en general no solo el gobierno el congreso etcétera no han sido capaces de resolver esta situación pues porque esta es una situación de regulación del servicio de transporte en la que llevamos en una discusión algo más de 10 años o por ahí alrededor de 10 años y todos se tiran la pelota hacen unas reuniones prometen unas cosas pero nadie se atreve a adoptar unas decisiones que son necesarias y que van en contravía de la protesta de los taxistas que es pues legalizar Uber porque esa es una plataforma que hoy mire la paradoja los taxistas protestan que es el motivo de fondo de anoche Felipe contra las plataformas digitales ¿cierto? esos taxistas usan algunos la usan como está diciendo Ricardo y los motociclistas también usan plataformas digitales Néstor yo uso Uber casi todos los días y siempre pido un taxi yo lo acabo de hacer siempre pido un taxi no lo hacía hacía antes pues porque no estaban disponibles desde cuando están disponibles siempre pido un taxi y cuando el taxi está disponible y me responde pues uso ese servicio a veces los taxis no responden y toca usar otros servicios de las categorías que están ahí que son más costosos incluso pero no entiendo realmente hoy por hoy en qué consiste la protesta la protesta consiste en que los taxistas Héctor creen que lo de las aplicaciones digitales es un mundo aparte y que ellos son los dueños del universo y llegan los motociclistas es que esos motociclistas también trabajan con plataformas digitales entonces aquí se ha armado tal nivel de desorden que usted ya por supuesto se pierde son las 6 de la mañana 27 minutos hay una noticia de última hora en España atención acaba de caer Juan Diablo que es el nombre de un peligrosísimo delincuente que era buscado desde Colombia integrante de una banda Los Lobos que eran secuestradores extorsionistas torturadores y violadores el que acaba de caer en Madrid era es su líder Enrique Rodríguez efectivamente es un prófugo que se llama su nombre criminal es Juan Diablo y que según la Policía Nacional Española era integrante del grupo criminal Los Lobos y sitúa su ámbito de actuación en el municipio de Tuluá en el Valle del Cauca el detenido dice la Policía Española sería el encargado de ordenar y cometer hurtos secuestros extorsiones torturas acceso carnal violento así como la desaparición forzada de diferentes ciudadanas en ese municipio colombiano las autoridades judiciales colombianas solicitan una pena de 42 años de prisión para él y esta investigación se ha iniciado cuando a través de Interpol los agentes españoles recibieron una comunicación sobre la presencia de este prófugo en España finalmente ha sido apresado en un municipio de la costa mediterránea española que se llama Denia en la provincia de Alicante y ha sido una operación compleja dice la policía española porque el perfil del detenido era peligroso y violento finalmente ha sido apresado en las últimas horas y ha sido puesto a disposición del juzgado central de instrucción de la audiencia nacional que es quien se encarga en este caso de las peticiones de extradición Néstor Enrique 6 de la mañana 28 minutos el congreso el senado de la república aprobó anoche la tercera parte de los artículos de la reforma pensional no los más importantes pero con un cambio muy importante si en el tema de coaliciones políticas lograda esta votación con el apoyo del liberalismo al final se desintegró el quórum pero ya la reforma pensional que quiere el gobierno Petro parece tomar algo de aire con cambios sustanciales Marcela Peña Hola Néstor buenos días si ustedes tuvieran el gobierno y quisiera ver el lado positivo yo le diría que comenzó la votación de la reforma pensional y se aprobaron los primeros 28 artículos ahora si usted quiere ver el otro lado de la historia lo que le voy a decir es que el gobierno está penando porque no tiene mayorías claras a pesar del acuerdo esta semana con el partido liberal comencemos con lo político no habían pasado sino cuatro horas desde que comenzó la votación de la reforma cuando se empezó a sentir el desespero del gobierno por la falta de votos escuche la senadora María José Pizarro por tercera vez le pido a los señores de la puerta que hagan sonar la campana o me traen la campana y la hacemos sonar acá como era previsible por mucho que sonó la campana finalmente tuvo que levantarse la sesión porque faltaban tres senadores para formar el quórum y seguir las deliberaciones pero ese no fue el único problema aún cuando tuvieron el quórum el avance fue muy lento en medio de una avalancha de proposiciones solo durante la sesión se radicaron más de doscientas para la senadora Clara López del pacto histórico es claro que aquí hay una jugadita de la oposición yo lamento mucho el desarrollo de la operación reglamento que está poniendo en marcha la oposición pero en la oposición creen otra cosa creen que simplemente están siguiendo sus convicciones el senador David Luna dice que todos tienen derecho a opinar y a participar el proyecto ya se aprobó la ponencia se votó y nosotros votamos negativamente nosotros hacemos lo que el reglamento nos permita hacer en el mismo sentido habló el senador Miguel Uribe es evidente que la reforma pensional de Gustavo Petro es dañina para el país y que solo han conseguido consensos imponiendo con acuerdos con partidos y con ciertos congresistas nuestra responsabilidad es garantizar el debate individual de cada artículo a profundidad el problema para el gobierno es que los tiempos no son favorables para su reforma porque todavía nos hacen falta dos debates completos en la Cámara de Representantes y ya hoy es 17 de abril el gobierno está dispuesto a cambios incluso en quien maneja los ahorros del sistema escuche lo que dijo el presidente de Colpensiones Jaime Duzán no, no yo no quiero que Colpensiones la tenga ni el Ministerio de Hacienda porque es que de pronto hay una crisis económica y la gastan es mejor que la tenga una fiducia el Banco de la República el otro gran cambio al que está dispuesto el gobierno es a bajar el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones algo que ha sido una línea roja para el gobierno desde el principio la idea es pasarlo de tres salarios mínimos a dos punto tres en pesos de hoy de tres millones novecientos mil acerca de tres millones de pesos el presidente de ANIF José Ignacio López dice que aún así va a seguir aumentando el pasivo pensión en valor presente en setenta y cuatro puntos del PIB estos son aproximadamente mil ciento cincuenta y seis billones lo cual no es una cifra despreciable y muestra las preocupaciones sobre la sostenibilidad fiscal si la reforma es aprobada con los cambios que ya aceptó el gobierno nacional todos los colombianos pasaremos a ser automáticamente afiliados a Colpensiones y los ahorros que tenemos en el sistema privado se van a quedar ahí pero cuando lleguemos a tocar la puerta para pedir nuestra pensión esa platica se va al sistema público porque es el gobierno y sólo el gobierno el que se va a encargar de garantizar el pago de pensión Marcela Peña Blue Radio Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue seis de la mañana treinta y dos minutos crece el nerviosismo por un posible apagón eléctrico con los embalses hoy al veintinueve por ciento con reunión de urgencia entre el gobierno y el sector eléctrico convocada por Laura Saravia mano derecha de Gustavo Petro con el ministro de Minas Andrés Camacho jugando a la defensiva y diciendo que no está contemplando un racionamiento con el gobierno finalmente iniciando campañas de ahorro al respecto y con las ventas de energía suspendidas al Ecuador lo que hoy tiene a ese país en racionamiento y tras haberle exportado a nosotros ciento ochenta y tres gigavatios hora desde Semana Santa y hasta el quince de abril según datos del operador del sistema interconectado XM ayudando así a que no nos gastemos tan rápido el agua de los embalses que se usan para la generación de energía hidroeléctrica que tienen que seguir generando luz de todas maneras para la otra mitad de la demanda de energía del país y dado que ya el cincuenta y cuatro por ciento de la demanda total está siendo aportada por los generadores térmicos que funcionan a gas carbón y combustibles líquidos parque térmico que hoy está funcionando ya al máximo a toda capacidad a todo vapor y aportando ciento veinte gigavatios hora día de energía ambiente de crisis y nerviosismo por un apago enéctrico no obstante las alertas de que esto puede ocurrir vienen sonando desde hace un año como se lo recordaron ayer varios congresistas y gremios al gobierno frente a advertencias puntuales como la carta de alarma de varios exministros de minas advertencias sistemáticas de gremios del sector eléctrico generadores comercializadores y distribuidores como Azocodis que desde mayo del año dos mil veintitrés le advirtió en una carta a la entonces ministra de minas Irene Vélez sobre la crítica situación que se avecinaba y por supuesto la carta del domingo de Pascua de XM el operador del mercado de energía donde le decía al gobierno que tenía que tomar trece medidas urgentes para evitar un apagón eléctrico alertas que según muchos no tuvieron ecos en el gobierno que subieron otros lo que fue fue que se hizo el de los oídos sordos pero el caso es que dejó por más de un año de nombrar expertos en propiedad de la CREG la Comisión de Regulación de Energía y Gas que tiene la sartén por el mango en este asunto y que en el pasado tomó directrices para promover el ahorro de energía que fueron muy exitosas y que nos evitaron por ejemplo caer en un racionamiento entre los años dos mil quince y dos mil dieciséis Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue seis de la mañana treinta y cinco minutos se están cumpliendo los primeros quince días de las intervenciones forzadas de la Superintendencia de Salud a las EPS Sanitas y Nueva EPS quince días desde que fueron designados agentes interventores para definir el rumbo de la salud de cinco coma siete y de once millones de afiliados respectivamente de la mitad han sido en este momento situaciones controladas por los interventores tal es la magnitud que en la EPS mixta que es Nueva EPS el gobierno es el socio mayoritario el nuevo interventor sabe que comillas si Nueva EPS cae todo el sistema se cae con ella lo aseguró Julio Rincón en una entrevista al periódico El Tiempo en el que cuestionado por su perfil si era o no el adecuado para manejar la EPS dice que la orden del gobierno es salvarla como de lugar él no promete el milagro terminado el examen de evaluación le anuncia al país que esa EPS irá a un modelo de atención primaria al fortalecimiento de la medicina general y al acceso a la salud lo más cerca posible de donde viva el afiliado que es el modelo de los CAPS que proponía el gobierno se compromete también a bajar el número de tutelas y quejas claro a saldar las deudas con el sistema aunque no se sabe de dónde saldrá la plata si la UPC es la misma que no le alcanzó a Aldo Cadena puesto por el gobierno para resolver la crisis en nueva EPS este interventor el de nueva coincide con el interventor de Sanitas Duber Vargas Rojas asegura que la prioridad es garantizar la continuidad del servicio intentando así tranquilizar a los pacientes entre esos a los que llevan horas y horas en las farmacias suplicando que les entreguen el medicamento que les ordenó el médico sin que sea satisfactorio siguen diciendo de esa medicina no hay ah dice el interventor de nueva EPS que él quiere hablar más de salud y menos de factura no sólo él lo quieren los pacientes ojalá se logre porque esa fue la promesa de la superintendencia que con la intervención se iban a solucionar problemas financieros Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue son las 6 de la mañana y 37 minutos hablamos de la decisión de la jurisdicción especial de paz que negó la libertad del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso considerando que no es un beneficio automático sino que esa libertad debería estar condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos relacionados con lo que dice el acuerdo del teatro Colón que fue el acuerdo final de paz con las FARC esta determinación de la JEP no es un asunto menor teniendo en cuenta que tanto Mancuso como sus abogados daban por descontado que el ex cabecilla de las AUC quedaría libre una vez fuera deportado a Colombia desde Estados Unidos apelando a su designación como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro la jurisdicción especial de paz le recordó a Mancuso que primero debe cumplirle a las víctimas antes de poder solicitar su libertad al amparo del acuerdo la defensa del ex jefe paramilitar desde ya anunció que apelará a la decisión argumentando entre otras cosas que los magistrados de la JEP ya han concedido la libertad a varios postulados que según ellos han cumplido menos requisitos que su defendido en este caso Mancuso todavía no se conoce ningún pronunciamiento del gobierno nacional ante esta determinación de la JEP pero adicionalmente no se conocen concretamente en qué consisten las gestiones de Salvatore Mancuso luego de los beneficios que le otorgó el ejecutivo por ejemplo todavía no se sabe cuáles son los detalles concretos sobre sus posibles acercamientos con antiguos jefes paramilitares para darle punto final al acuerdo con las antiguas AUC por otro lado sigue el ataque de los antiguos cabecillas de las FARC contra la JEP en las últimas horas hubo una nueva rueda de prensa de sus ex jefes criticando determinaciones de la jurisdicción especial para la paz que consideran no está aplicando lo pactado en Cuba refrendado en el teatro color luego del plebiscito en el que ganó el no lo que está de fondo con esta nueva batería de críticas muy duras de las antiguas FARC a la JEP es una determinación que se tomó la semana pasada por parte de esa jurisdicción que no favoreció a el antiguo canciller de las FARC llamado así en su época de ilegal Rodrigo Granda quien está procesado en Paraguay por el secuestro de Cecilia Cubas hija del expresidente de ese país Raúl Cubas la JEP tenía en sus manos la posibilidad de asumir el proceso y de evitar que la jurisdicción paraguaya tuviera conocimiento o llamara eventualmente a Granda la JEP dijo que no que son temas independientes y que no tienen nada que ver con ese proceso eso no le gustó a las antiguas FARC que pareciera que no tienen todavía en la cabeza que el pasado sobre todo cuando es un pasado criminal no perdona María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ahora son las 6.40 minutos de la mañana Iván Mordisco el mayor disidente ya no está en la mesa de diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro lo confirmó Camilo González Pozo jefe negociador en esa mesa con el llamado Estado Mayor Central que es la disidencia a la que este gobierno le dio estatus político Mordisco que es el jefe de la más grande disidencia es el hombre de las bombas de los combates de los atentados y los confinamientos a comunidades en el suroccidente del país para presionar la reanudación del cese al fuego bilateral en Cauca Valle del Cauca y Nariño que lo hizo más fuerte ese cese al fuego hablando militarmente pero que por otro lado le generó una gran crisis interna y divisiones en la guerrilla una división que quedó en evidencia porque los representantes de los frentes guerrilleros del Cauca y Arauca no asistieron a una reunión extraordinaria con el gobierno en San Vicente del Caguán un hecho que no era menor porque lo que se buscaba era una salida al conflicto que ha provocado muertes de indígenas particularmente en el departamento del Cauca Mordisco reapareció respaldando ese hecho es decir la ausencia de esos frentes guerrilleros y por eso quedó por fuera de la mesa porque parece haber montado la disidencia de la disidencia que le heredó a Gentil Duarte increíblemente ahora lo que pretende el gobierno es intentar una tercera oportunidad con Iván Mordisco porque aunque hoy amanece por fuera de la mesa no está del todo excluido el gobierno lo está invitando y esa oportunidad podría ser en junio cuando se reanuden los diálogos de conversaciones en Ocaña en Norte de Santander alrededor de lo que está ocurriendo con la disidencia la gran pregunta es con quién está negociando el gobierno del presidente Petro cuántos hombres hacen parte y mujeres de esa disidencia de Iván Mordisco el dato tal vez lo puede entregar Andrea Bendaño que ha dicho que son 5 mil no se sabe cuántos con mordiscos es decir quiénes están hoy disidentes de la disidencia estás escuchando Blue Radio atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio calle 26 avenida El Dorado afortunadamente habilitada después de la increíble batalla campal de anoche que se prolongó por 7 horas de un enfrentamiento inédito a palos a correazos entre taxistas y motociclistas los primeros protestando por las aplicaciones de transporte y los segundos que usan los moteros los motociclistas que usan esas aplicaciones llegaron allí a enfrentarse y terminaron a palos a golpes con agresiones muy profundas y con la intervención del antiguo ESMAD primeros gestores de convivencia de la alcaldía que también salieron pagando los platos rotos originalmente la pelea era de los taxistas que salieron a protestar por enésima vez en contra de esas aplicaciones de Uber de Didi y de Pickup y los de las motos se les enfrentaron alegando porque ellos las usan el derecho al trabajo y se enfrentaron a la colombiana a golpes y a totazos y a coñazos exigiendo a los motociclistas que lo dejaran pasar y defendiendo las aplicaciones tengo en mis manos el libro conmemorativo de los 20 años del oracional el man está vivo el libro se llama así el man está vivo y está contigo 6.44 minutos lo siento mucho por su Barcelona padre pues ese es el fútbol pero estaba cantando esa es la vida yo pensé que el padre no había venido estoy más achicopado desde las 6 de la mañana no había hablado nada Felipe ahí me está mostrando el tío pésame padre me está mostrando la camiseta del Barcelona ¿qué quiere decir? no nada que usted acompaña a su equipo en las buenas y en las malas nada que hacer lo que quiere decir es que usted es un gran bulto de sal ojalá yo tuviera ese poder ojalá o sea usted es un tipo usted es un tipo muy manáureo pero entonces no 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 me diga esas cosas porque eso significaría que usted es supersticioso y yo no creo bueno vale va a decir hoy lo mismo que dice todos los días con entusiasmo hacia adelante la vida sigue o más bien nos quedamos calladitos no no voy a decirlo Felipe aunque duela pero mire uno es fiel uno es fiel momentos momentos duros en la vida cuando su equipo pierde cierto cierto pero la vida sigue y bueno y uno tiene que ser capaz de ser hincha a pesar de eso sin ponerse bravo o sin nada me encanta mamar gallo en twitter y me perrateo con la gente y me la montan y todo pero la vida es eso además que bien lo había dicho quien lo dijo a Riosaki después lo repitió Valdano el fútbol es de las cosas más importantes de las menos importantes está bien 6 de la mañana solo le quería decir padre lo lamento mucho lo entiendo en este momento pero sabe que yo no digo nada hoy le voy a usted si si yo no digo hoy le voy a usted así hoy le voy a usted hoy juega pero no diga mucho porque hoy le voy a usted no 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 millonario se está tambaleando también Ricardo buenos días los deportes hola Néstor mire ecos en la mañana de hoy en España le están dando con todo a Gundogan que es uno de los jugadores del Barcelona dicen que el vestuario se rompió después de las declaraciones dejar en el aire señalar jugadores entre ellos a Cancelo bueno episodios que sucedieron post partido en Barcelona y la dolorosa eliminación y lo de hoy bueno lo de hoy pinta fantástico el Manchester City Real Madrid serie empatada ayer fue golpe para los equipos españoles también se fue al Atlético despacharon al Barcelona despacharon al Atlético de Madrid si hoy si hoy si hoy Manchester City le gana al Madrid como puede ser como debe ser esto sería la de Bacle para el poderoso fútbol español si es cierto sería España sin representante en las semifinales veremos que pasa en una serie que está abierta todavía por definirse entre el City y el Madrid la otra también está igualada otro partido cinco estrellas que tendremos que es el del Bayern Múnich frente al Arsenal y bien lo decía el padre la liga colombiana ya tiene un nuevo invitado al grupo de los ocho se llama Santa Fe y hoy millonarios Santa Fe que le ganó anoche a Once Caldas a Once Caldas gol de Roda Llega si se le está acabando la gasolina al blanco blanco en esta instancia decisiva hoy partidazo en Bogotá y ojo capítulo aparte para nuestras sub 20 en el sudamericano femenino que gran actuación frente a Venezuela este equipo será mundialista en el segundo semestre de este año aquí en Colombia la victoria 4-1 frente a Venezuela ya les contamos hoy estoy en el Campines a las 6 de la tarde ¿no? ¿ahí voy a estar? voy a estar 6-10 será millonario junior así que intentando el milagro también de este lado padre si no de pronto tú y yo váyase preparando porque junior tu papá esta noche le casca a millonarios ay bueno sabe que la gracia Felipe hablando en serio la gracia del fútbol es que uno se la puede montar al perdedor de eso se trata de eso se trata y cuando uno gana uno se la monta a los otros entonces está bien se va es decir mañana el que llega triste es Zuleta mañana el que viene así todo es Zuleta y como por qué y qué le hace usted pensar que va a perder junior tu papá es que el otro lado está un poco de Samarios es la embajada Samaria de Bogotá bien de golpe va a estar triste usted si gana el Real Madrid no eso no diga sería el golpe que le falta al padre que si van a si están tan seguros con sus equipos que si van a apostar y que si van a pagar las apuestas preguntan los oyentes cuando usted está preguntando por los oyentes es que la América está en la olla hoy estamos adentro ojo padre que hoy es día no solo de fútbol hoy es un día muy importante cuando usted esté viendo esta tarde y pensando en fútbol y en los partidos de la Champions hoy esta tarde se anuncian nuevamente desde Estados Unidos desde la Casa Blanca las sanciones contra el gobierno de Maduro en Venezuela y es que llegó el día del plazo es 17 de abril en el camino el gobierno de Biden intentó que Maduro cumpliese con los compromisos rumbo a la democracia y no cumplió y las elecciones de julio de este año en Venezuela pintan muy poco democráticas por eso hoy nuevamente vamos a tener sanciones en Washington Juan Camilo Néstor buenos días y a estas alturas no es una cuestión de si las sanciones volverán sino en qué forma qué tan duras será lo mismo que había antes de la licencia general 44 del 18 de octubre o habrá excepciones permitiendo ciertas transacciones en una moneda específica por ejemplo pues esos son detalles que la administración Biden ya debe tener definidos estamos a cuestión de horas a la medianoche vence el plazo y se espera que esta tarde haya anuncios por parte de los Estados Unidos sobre el restablecimiento de las sanciones a Venezuela y el tono es clarísimo el Departamento de Estado aseguró que ha advertido a Maduro y a sus representantes múltiples veces incluso la semana pasada en el encuentro directo que tuvieron en Ciudad de México que si no cumplían con el acuerdo de Barbados volverían las sanciones que tanto han cumplido con ese acuerdo respondió Matthew Miller portavoz del Departamento de Estado él refiriéndose a Maduro ha implementado ciertos aspectos del acuerdo de Barbados incluido el establecimiento de un calendario electoral y la invitación a misiones de observación internacionales pero al mismo tiempo se le ha visto bloquear a candidatos de la oposición en las elecciones así que esas son cosas que nos tomamos muy en serio manténganse atentos cerraba Miller recordando que Maduro mantuvo por ejemplo la inhabilitación de María Corina Machado y además no permitió ni siquiera que inscribieran a Corina Lloris como candidata presidencial en efecto si hubo calendario electoral pues recordemos que el 28 de julio habrá elecciones en Venezuela y en lo que respecta a observación internacional habrá algunos grupos de hecho Colombia ha dicho que participará en ese grupo de observación electoral el restablecimiento de esas sanciones además marca un cambio o un viraje de la política de la Casa Blanca recordemos que Juan González el colombiano al frente del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para nuestra región ya salió del cargo y ahora asumió un funcionario que se ha visto o se considera que tiene un enfoque más duro Daniel Erickson aunque ha trascendido una posibilidad de que la administración Biden no implemente las sanciones como había antes prohibiendo totalmente las transacciones con petróleo y gas venezolano sino haciendo ciertas excepciones como ya habíamos mencionado este anuncio se espera en efecto en transcurso del día y también significaría una diferencia con Colombia que ha mantenido una postura en contra de las sanciones recordemos que hace una semana el canciller encargado Luis Gilberto Murillo estuvo aquí en Washington sosteniendo reuniones con funcionarios del Departamento de Estado y precisamente con Daniel Erickson de la Casa Blanca luego de salir de esa reunión reiteró que la postura de Colombia es estar en contra de cualquier tipo de sanción y recordemos que el presidente Gustavo Petro ya ha anunciado la voluntad de que Ecopetrol haga negocios directamente con PDVSA particularmente con el gas venezolano si vuelven las sanciones eso se verá torpedeado aunque ha trascendido según información de Ecopetrol que ellos mismos están tramitando una licencia particular ante el OFAC que se podría hacer tal como es el caso de Chevron que esa es una licencia que también se mantendría una licencia directamente para que Chevron opere sus campos en Venezuela y realice operaciones con el petróleo venezolano Néstor Gracias Juan Camilo claro que el levantamiento de las sanciones ayudó al acercamiento de Colombia y claro que el restablecimiento de sanciones volverá a las cosas a lo mismo en estos seis meses sin sanciones bajó la inflación en Venezuela creció la economía a pesar de lo cual Maduro en Caracas está vociferando que no le importa que regresen las sanciones desde Venezuela Santiago Martínez Sí Néstor sin duda las sanciones como tú decías contra la industria petrolera que entre otras cosas dificulta la venta de crudas socios naturales y más cercanos con Venezuela y a la vez frena cualquier inversión con PDVSA impacta directamente la economía no solo la macro sino la diaria la más cercana a los ciudadanos y decimos esto porque en estos últimos seis meses que no ha habido o que al menos se aliviaron en buena medida pues la calle lo ha sentido es decir desde octubre hubo ciertamente un frenazo a esta inflación marzo marzo pasado cerró con apenas o por encima de uno por ciento y el primer trimestre no llega ni a cinco por ciento que sigue siendo alta comparada con el resto del mundo pero en un país como Venezuela acostumbra a la inflación de dos dígitos cada treinta días pues cinco por ciento es prácticamente nada esto adicional a la devaluación de la moneda que prácticamente se ha mantenido inmóvil alrededor de treinta y seis bolívares por dólar cuando lo habitual era devaluación constante cada veinticuatro horas es decir el alivio de sanciones sobre todo esa licencia número cuarenta y cuatro le dio un respiro económico al país y al gobierno sobre todo en cuanto a ingresos de dinero además muy importante en año electoral sin embargo Nicolás Maduro en público o en micrófono responde de esta manera así que nosotros no dependemos de ustedes gringos ellos quieren hacer daño con las informaciones públicas para hacerle daño a la economía porque estamos en elecciones estamos en campaña electoral pierden ustedes más nosotros vamos a seguir adelante con licencia sin licencia nosotros no somos colonia gringa sin embargo a pesar de esta posición Néstor no es menos cierto que hasta hace apenas cuarenta y ocho horas seguían las reuniones directas entre representantes de ambos gobiernos recordemos que la semana pasada la agencia Bloomberg lo reveló una reunión que fue en México y este lunes hace apenas dos días fue virtual eso lo confirmó el propio Nicolás Maduro intentando podríamos interpretarlo así que a pesar de no haber cumplido con todo el tema electoral y político se mantenga igual cierto alivio que no haga retroceder la economía totalmente pues además a cuatro meses de las presidenciales te repito dinero es lo que más necesita el gobierno para su campaña electoral y hablando de elecciones pues la oposición intenta también lograr un acuerdo que permita tener un solo candidato presidencial para el 28 de julio se espera en breve en las próximas horas una reunión tripartita entre María Corina Machado Manuel Rosales y la plataforma monetaria y esto decía hace poco el gobernador de Zulia Manuel Rosales yo no me niego a conversar con una vez mira conversos por María Corina con la plataforma monetaria con quien sea a la hora que quieran y donde quieran no tengo nada que esconder no tengo cartas debajo de la manta nos vemos cuando cuando sea necesario no para contemplarnos ni para echarnos cuentos ni chistes sino para hablar de la tragedia que vive Venezuela y cómo salimos de esta tragedia y esta reunión y lo que allí salga también es muy importante para el gobierno Néstor pues Rosales es de la tesis de que al chavismo hay que ofrecerle una buena negociación o una salida que les permita saber que si pierden la presidencia del 28 de julio no serán ni ellos ni su familia perseguidos es decir todo está entrelazado el tema de sanciones lo que la negociación Venezuela y Estados Unidos y este tema de la oposición y así como el departamento de Estado nos comentaba Juan Camilo ya convocó rueda de prensa también nos ha convocado a varios medios a una reunión en PDVSA la mañana de hoy a ver de qué manera ellos directamente el presidente PDVSA pues da una reacción en directo y previo a lo que será esta información desde Estados Unidos Néstor Blue Radio Si usted tiene la expectativa de pensionarse lo que va a haber es un modelo en el cual hasta 2 millones 600 mil pesos todos los que ganan ahí o cotizan hasta ahí lo harán en colpensiones y de ahí en adelante será ahorro en un fondo privado a las 8 de la noche se rompió el quórum y se levantó la plenaria en el Senado así que hay triunfos del gobierno y también algunas batallas ganadas por la oposición atención hay una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio amanecen esta mañana los embalses al 29% de su capacidad informa XM es decir otra vez bajaron un poquito y otra vez acercándonos a ese lunes de a ese límite de 27% señor ministro de minas y energía es el hombre responsable de manejar la crisis en el sistema energético nacional el ministro Andrés Camacho buenos días ministro bienvenido buenos días Néstor y buenos días al país ministro hoy con los embalses al 29% estamos a punto de racionamiento nosotros no estamos considerando un racionamiento y estamos trabajando con todas las herramientas disponibles para no llegar a esa condición crítica yo creo que es importante el país contarle qué es lo que ha ocurrido la última semana contarte a ti también Néstor nosotros vivimos estamos en un proceso de debilitamiento del fenómeno del niño ya la fase final pero la semana anterior tuvimos una oscilación una ola de calor en el continente llamada que suprimió las lluvias y que aumentó temperaturas y por supuesto eso tuvo un impacto muy importante en nuestras condiciones y nuestro sistema energético bueno igual en todos los sistemas en el país a través de lo que hemos venido haciendo seguimiento esa situación es la que ha llevado a que tengamos una disminución en un momento en donde esperábamos ya tener un incremento paulatino en los embalses por eso hemos venido optando medidas para tener toda la capacidad térmica toda la capacidad de energías renovables toda la energía disponible en el país para superar estas semanas que son muy importantes de tal manera que no lleguemos a ese 27% ministro la caída de los embalses ha sido paulatina constante sostenida el lunes estábamos al 29.7 ayer martes al 29.4 hoy esta mañana 29.0 ¿qué pasa si llegamos al 27? como parece que vamos a llegar nosotros estamos preparando todo hemos hecho las condiciones con el IDEAM con monitoreos y modelos semanales ustedes pueden ver que ya ha habido algunas lluvias en regiones del país este nivel de decrecimiento ha bajado su ritmo la semana anterior estábamos en 31% de embalses ahí tuvimos luego de esta oscilación climática y onda de calor una reducción de dos puntos en tres días y entonces el ritmo fue muy abrupto la semana anterior hoy lo que estamos viendo ya es una desaceleración de esta disminución en los niveles de embalse y lo que estamos trabajando es toda la capacidad instalada todas las medidas que estamos adoptando son para soportar las dos semanas que vienen de tal manera que con las lluvias y las predicciones que tenemos del IDEAM empecemos a tener un cambio en la pendiente y ya no de decrecimiento sino de subida en los niveles del embalse por supuesto nos estamos preparando para cualquier condición crítica pero nuestro trabajo está orientado a no tener un racionamiento en el país claro ministro entiendo que el racionamiento sería un escenario pues terrible catastrófico pero hipotéticamente le pregunto ministro si sigue haciendo sol si sigue la sequía como ha seguido porque usted me está diciendo la semana pasada se agravó la cosa si eventualmente no llueve yo también creo aquí que va a llover creo que las lluvias fuertes serán desde finales de abril pero de aquí a que lleguen de aquí a que comience a llenarse los embalses si bajamos del 27 ustedes han contemplado la opción del apagón nosotros eso está diseñado simulado y hay unas características de lo que esa condición traría de cómo tendrían que darse algunas restricciones de demanda